Nos vamos a misa los domingos, y los cristianos de pro vamos a misa los domingos, naturalmente, y nos duela que tantos otros hermanos nuestros cristianos no vayan a misa los domingos, desgraciadamente. Muy bien, y vamos a misa, nos sentamos en los bancos, y el sacerdote lo hace todo. Bueno, pues miren, no se asusten, pero no crean que es exagero, ¿eh? En una misa donde el sacerdote lo hace todo, no sucede nada. Nada. Si alguno cree que es exagero, coge la primera carta a los hermanos de Corinto, que eran hermanos nuestros, redactada por San Pablo, alrededor del año 60, es decir, que hace 1930 años, o 32 años, que está escrita esta carta, y dice San Pablo una frase, en el capítulo 11, la primera carta, es una frase que la Edad Media no llegó a entender bien porque no supieron, bueno, no tenían las bases todavía para entender, pero suena así perfectamente. Sí, queridos hermanos míos, a los de Corinto, ¿eh? Eran muy materialistas y muy judíos convertidos y muy cristianos, pero habían sacado de quicio el sacramento de la Eucaristía, que es el sacramento total o el sacramento de todos los sacramentos. Eso sí que es verdad, el gran sacramento. Y dice, hermanos míos, me entero de que cuando os reunís para celebrar la Eucaristía, que pudo ser un día cualquiera entonces, o quizá también un domingo, me entero de que cuando os reunís para celebrar la Eucaristía, cada uno lleva su cesta, para consagrar evidentemente, y los pobres no llevan nada, y cada uno se come lo que lleva, y el que no lleva nada, no come nada. Ahora, ¿sabéis qué os digo? Y dice, kiddi cambovis, ¿qué os digo? Laudo vos, esperáis, que os alabe, y no, no laudo. No os puedo alabar, porque esas Eucaristías que hacéis no son la cena del Señor. ¡Ja! ¿Y qué diría hoy si apareciera por una iglesia y nos mirara? Esa Eucaristía que hacéis no es la cena del Señor. Es decir, no es la Eucaristía. Es una comilona. Bueno, una comilona no da de sí, pero en fin, es un comer. No es la... ¿Se dan cuenta de la barbaridad que ha soltado San Pablo? No es Eucaristía lo que hacéis. Eso que llamáis Eucaristías vosotros, la misa, no es la cena del Señor. Y yo he recibido del Señor una tradición que os transmití, ahí es duro San Pablo, que el Señor Jesús cuando estaba a punto de ser entregado, este, ahí está el sujeto, ¿lo ven? A punto de ser entregado, cogió pan en sus manos y dijo, os lo doy, esto es mi cuerpo. Esta es la cena del Señor. Pero en un lugar donde nadie se entrega, sino que se entrega a comerse lo que ha traído. Y no tiene relación con su hermano. Y no se entera de lo que está pasando ahí mismo delante y dentro de él. Esto lo llamaréis como queráis, misa, Eucaristía. Pero os digo que no es la cena del Señor. Este sabía sacramentología. ¿Por qué? Porque los que están en la Eucaristía no son sujetos. Lo hace todo el presidente. De hecho, estamos mal formados. Y ya termino con la perorata. Estamos mal formados porque la Edad Media acuñó una palabra que es absolutamente indigna. Cuando uno va a misa, ¿con qué verbo va a misa? Con el verbo oír. O no. Oír misa. Oír. O sea, que tú bien sentado y que te entre. Los sacramentos no se dice en castellano, ya lo sé. En algún lugar ya se dice, y habríamos de lograr que siga. También en castellano los sacramentos se hacen. Hacemos un bautismo esta tarde. Hacemos el matrimonio. Esto se hace mejor porque los sujetos, en este caso, es evidente que son los contrayentes. Esto ya es otro tema. Fíjense, ven, aquí no interviene el cura más que como testigo. En el sacramento del matrimonio, los sujetos, los ministros, son los dos contrayentes. Hacemos el matrimonio. Hacemos la confirmación. Hacemos, no hago, ¿eh? Ni hago ni hace. Hacemos. La iglesia hace, en mí, hoy, la confirmación. Hacemos la eucaristía. Hacemos la misa. El verbo hacer empieza, digo que también no corre, pero empieza entre los más pequeños en el colegio. Y te preguntan, ¿cuándo haces la misa? Eso sí ya lo dicen. Pero lo dicen mal. Porque haces, está mal dicho. Cuando hacemos la misa, eso estaría muy bien. Cuando hacemos la misa. Fíjense, si hay en una iglesia, 700 personas sentadas y un cura haciendo la misa. Él solo, de forma que los que están sentados no toman parte para nada, la misa es inválida. Es inválida la misa. No hay misa. Una misa que no hace el pueblo de Dios. Por eso San Pablo habla siempre en plural. ¿Esto qué hacéis? Uno se pregunta, yo no sé si lo han preguntado. Bueno, vamos a ver, si los corintios habían hecho de la Eucaristía un festín y en vez de celebrar la Eucaristía cena del Señor, no celebraban cena del Señor. Supongan ustedes que al obispo de Madrid, al señor Ángel, le llega la noticia de que aquí, en Maldonado, se hizo una misa los domingos con abusos. Y que en realidad se puede sospechar si aquella misa es cena del Señor o no lo es, ¿a quién la escribirá don Ángel Suquía? Pues al superior de esta casa o al cura que diga la misa. Oye, guapo, que dices una misa. Así no vale, en verdad que sí. Y se equivocaría el cardenal. San Pablo escribió a los corintios. El cura, ¿qué tiene que ver el cura? Vosotros tenéis la culpa. La misa la hacéis todos. Y por bien que la diga el cura, no hay misa si vosotros no la decís con él. Y la decís en la entrega que es el cristianismo, a punto de entregar, dándoos a los demás. Volvamos pues atrás. Estoy diciendo nada menos que uno sospecha y huele en el aire de que la gran cantidad de misas que estamos diciendo no son la cena del Señor. ¿Cuáles son estas misas? Aquellas donde por lo menos una parte viva del pueblo no es sujeto. Por lo menos una parte viva. Se me ocurren ejemplos por toneladas, pero diré uno que creo que he dicho otras veces. Cuando yo estudiaba teología, que estas cosas no quedaban tan claras porque los sacramentos no habían sufrido tanta crisis, el profesor de teología que era jesuita en la gregoriana, explicando teología sacramental, y sobre todo la eucaristía, que era el padre Filograsi, que ya ha muerto, él la explicaba. Decía, y no habéis de ser tan tontos, digo que todavía no llegaban los aires de hoy, no habíamos evolucionado, éramos más escolásticos entonces, y no habéis de ser tan tontos que creáis que el cura es el que hace la eucaristía, ya iba por aquí. Y ponía un ejemplo, ponía un ejemplo. Yo he sabido, decía, en Roma siempre sucedían cosas en aquellos tiempos, eran los tiempos después de la muerte de Mussolini, y de la guerra mundial. He sabido que estos años pasados uno de los curas de Roma se volvió loco. Esto no es nada raro en Roma, es fácil volverse locos. Y un buen día se fue el hombre así, ido, muy ido, entró en una panadería y el animal soltó y dijo, O que es Corpus Meum, entonces se consagraba en latín. O que es Corpus Meum. ¿Consagró toda la panadería? Claro, hombre, soltó la fórmula, como esto es mágico, soltó la fórmula. Bueno, pues, queridos laudatísimi alumni, queridísimos alumnos, os quiero hacer saber que la Sagrada Congregación de Ritos compró todo el pan de aquella panadería y lo mandó destruir. Y ahora yo pregunto, ¿y usted, por qué se ríen? O es que esto no es así. O es que si un cura coge un pan y dice, este es mi cuerpo, no queda consagrado. ¿Por qué se ríen? Ya han oído el tema, ¿verdad? Aquello no estaba consagrado. Pero a lo mejor ustedes piensan, claro, como el cura estaba loco. Un momento. ¿Loco o no loco? Pero si dijo las palabras mágicas, aquello quedó consagrado. Y si no quedó consagrado, que evidentemente no quedó, el padre filógraso decía para decir, es que no estaba consagrado. El tonto fue el de la congregación que mandó a comprar el pan, evidentemente. Y encima no lo dieron a los pobres, porque estaba consagrado, había que destruirlo, fíjate, encima. Podemos darlo a los pobres, o a los perros. Esto ya suena peor, pero en fin. Es que no estaba consagrado. No, no porque el cura estuviera loco, sino porque no había pueblo que dijera la Eucaristía. No había pueblo. Un cura solo no consagra. Lo de solo hay que entenderlo, porque se supone que en cualquier misa, aunque la diga solo, está presente, por lo menos espiritualmente, la iglesia. Pero esto dejémoslo. Digámoslo así como quería el padre Filograsi, que esto sabía un rato muy largo. No había pueblo. Ah, saquemos la consecuencia. Entonces, donde se reúnen 400 personas en una misa de domingo que no toman parte, no hay pueblo. Y ya puede el cura coger el pan y decir, esto es mi cuerpo. No sucede nada. Es como la panadería. Esto es más serio. Esto no se esperaba, ¿verdad? No es porque el cura estuviera loco. Ya dijo San Agustín, los curas pueden ser heréticos y estar en pecado mortal. Siempre hacen válidamente los sacramentos si el pueblo está, claro. Como ministro, actúa. No, no te preocupes del cura. No te preocupes. Los donatistas sí exigían... Esto también va bien para los sacramentos. Los donatistas de los tiempos de San Agustín, siglo V, decían todos aquellos sacramentos administrados por un cura en pecado no son válidos. Menos mal que fueron condenados los donatistas. Si esto fuera verdad, ¿usted está seguro que el cura que le bautizó estaba en gracia? Pues ya lo puede investigar porque si no, no está usted bautizado. Y puede usted investigar porque si usted no está bautizado, no ha recibido jamás una eucaristía porque si no es bautizado, no hay eucaristía. Que valga, ¿eh? Y tampoco está usted casado por la iglesia. Y cuando le dice la extrema unción es inválida porque usted no está bautizado, no es cristiano. Entonces, ¿ustedes cuentan lo que es todo? Y resulta que el obispo que me ordenó a mí si no estaba en gracia, estaba en pecado. Yo no estoy ordenado, yo no soy cura, ¿eh? Y si el obispo que ordenó al obispo que me ordenó no estaba en gracia. Entonces, ¿por dónde van las filas? Entonces, nadie sabe nada de nada. Menos mal que la gracia de Dios es tan torrencial que administrada por manos sucias sale igual de limpia. Eso que es bonito. No se dejen el cura si es ignorante, si es tonto, que es bastante frecuente, si es cortino, si está sucio. No tiene importancia. Es cosa, es su problema, ya lo arreglarán. Gracias a Dios. La gracia se administra por unos canales que hacen de conductores nada más, pero la gracia irrumpe siempre. Irrumpe cuando el sujeto actúa. Eso es fundamental. Insisto, pues, la Eucaristía, que es el sacramento de los sacramentos, no funciona si no hay pueblo. Recuerden el caso de la panadería que es muy significativo, pero recuerden que ya tengo experiencia cuando sueltas el caso la gente entiende, hombre, claro que no estaba consagrado. Qué tontos los de la congregación comprando todo el pan. Y luego pregunta, ¿y por qué no estaba consagrado? Hombre, porque usted ha dicho que el cura estaba loco. Ah, no, señor, no es por eso. No es por eso. No, no, no quedó sin consagrar porque el cura estuviera loco. Quedó sin consagrar porque no había pueblo. Nadie hizo aquella Eucaristía. Se necesita por lo menos uno o dos que vibren con todo el sacramento y entonces sucede el milagro. Por eso Cristo es muy significativo donde dos o más estén reunidos en mi nombre. Allí estoy yo. Pero donde uno está solitario no ha prometido nada. Claro que insisto, estar solitario en la iglesia es muy difícil, ¿eh? Los solitarios no son solitarios en la iglesia. Pero al revés sí que puede suceder que en las multitudes eclesiales puede haber solitarios en la multitud. Esos son los que no funcionan. Los que no tienen contacto con la iglesia. Bien, pues ha quedado claro que el sujeto del sacramento y el agente, agente, el hacedor del sacramento es el que lo recibe. No interpretemos mal porque recibir es paciente. Si yo doy una bofetada, el que la recibe la sufre. Pues si yo doy una comunión, el que la recibe la sufre. Es una visión equivocada. Si yo doy la comunión, el que la recibe la hace. La hace. ¿Tiene un ejemplo tonto? Pues mira, si yo tomo una hostia consagrada y la doy a un perro, ¿hay sacramento? No. No hay sujeto. Pero está consagrada. Sí, pero el perro no comulga. ¡Hala! Entonces, todo hombre que comulga sin saber lo que hace, como un perro, no comulga. Y justamente, San Pablo, a los corintios, como si hubiese previsto que los corintios podríamos ser nosotros. Las cosas duran, Que lentos evolucionamos los humanos. Dice San Pablo, en esto que he dicho del perro, no solamente dice, es que cuando hacéis estas reuniones eucarísticas, no hacéis la cena del Señor, sino que dice, aquel que comulga sin saber lo que hace, comulga su condena. Fíjense si hay poco sacramento. Es decir, que si tú comulgas y no eres agente, justamente emplea el verbo hacer, sin saber lo que hace, tú comulgas y tragas, de paciente, tragas, sin saber lo que haces, no es que no comulgas, es que comulgas al revés, la comunión es salvación y tú comulgas tu condenación. Peor todavía lo ha puesto San Pablo. Es decir, que el que comulga sin participar, como un perro, no es como el perro, el perro no le pasa nada, se traga la hostia y no pasa nada y la digiere, no es sacramento en él. En cambio, en un hombre que actúa como un perro, no es que el sacramento pues como en el perro, se traga, no, no, cuidado, como tú deberías estar preparado y ser consciente de lo que estás haciendo, si tomas un sacramento sin ser agente, no solamente el sacramento no te aprovecha, te aprovecha al revés. Lo que debía ser salvación hace la condenación. Por eso dice, aquel que comulga, habla de la comunión, sin saber lo que hace, su propia condena comulga. ¿Y todo eso por qué? Ahora viene pues el tema de la ambientación. Hablamos de sacramentos o quizá todavía para no perdernos pondremos sacramentología, que es la ciencia de los sacramentos. Primera cosa que hay que evitar, los sacramentos, la sacramentología, los sacramentos son siete, es verdad que son siete, no hace falta perder mucho tiempo en esto. San Agustín ya vio que no eran siete, bueno, San Agustín no lo sabía que fueran siete. Lo de siete, dos más de fe es de Trento, y Trento es del 1545, 1563, 18 años de concilio. Estos son concilios. Lo demás son intentos. Estos son concilios. Ministros son los caballos.